Estoy demasiado emocionada, no me la esperaba para nada y fue lo mejor que me podía pasar en estos juegos. ¿Qué sentías cuando ya veías los resultados y sentías, no? Y veías que habías ganado el oro. Estaba demasiado emocionada, mi familia me vino a abrazar, todas las esquiadoras me felicitaron, fue increíble. El tema de la medalla, yo sé que sentías en el fondo que lo podías conseguir, pero no querías adelantarte. Sí, yo sabía que podía quedar tercera, si esquiaba bien y bueno, sí quería mejorar mi marca. He mejorado mi marca hoy por 500 puntos casi y las esquiadoras Erika y Whitney, que son de Estados Unidos y de Canadá, son las mejores esquiadoras del mundo. Así que en verdad es un honor competir contra ellas y tuve la suerte de poder ir y venir a hacer mis dos pasadas, una de mis mejores marcas y obtener la medalla de oro. ¿Es tu mejor marca en lo que es tu vida? Sí, es una de mis mejores marcas. En un torneo importante sí es mi mejor marca. Así es, uno de tus fuertes es la pasada de pies, Toes, porque sé que a nivel mundial eres la mejor en lo que es pasada de pies. Sí, la pasada de manos, en verdad, no soy muy buena, me da un poco de miedo aprender a ser mortales, o sea, la pasada de pies es lo que más me gusta, lo practico siempre. Y sí, tengo una de las mejores pasadas del mundo en pies. La mejor. La mejor. Sí, y el tema de los flips, también veíamos las piruetas en el aire, o sea, una rutina perfecta, Natalia. Sí, los flips en verdad no son muy fuertes, pero he estado trabajando en ellos esos últimos tres años y ella va a ser cuatro. Así es, vamos a invitar a Delfina, que viene ahí con la bandera de Perú, obviamente emocionada. Yo sé que, por ejemplo, son, aparte de hermanas, son muy amigas, Delfina. ¿Cómo has disfrutado esta victoria de la menor, de Natalia? Natalia ha ganado y hemos ganado todos, la verdad que yo siempre digo que me pongo más nerviosa cuando Natalia esquía, cuando yo esquío, y hoy día nos ha dado una sorpresa increíble. Todos le teníamos, teníamos recontra y mucha fe, y, pucha, darnos este orgullo ha sido increíble, ¿no? Y tú, bueno, y tu padre es un parte, ¿no?, de que Natalia se haya dedicado a este deporte. Ahora que tú la has visto de chiquita, desde muy pequeña, practicando este deporte, ahora ya verla una mujer, una ganadora panamericana, ¿qué sientes? Para mí, compartir este deporte con mi familia y con Nati, en este caso, es lo mejor. O sea, nosotros, yo creo que hablo por ella también, hacemos esto porque al final estamos todos juntos. Para nosotros, la familia, creo que es lo más importante y creo que poder estar juntos acá y tener logros y poder compartirlos es algo que no tiene nombre, no tiene precio. ¿Qué quisiera decirle a Delfina? Sé que es tu amiga, es tu maestra, y a veces también, ¿no? Te pone como se dice en vereda. Qué gracias por apoyarme, por estar siempre ahí, perdón por a veces ser un poco insoportable, pero eso viene a ser con la hermana mayor. Y la verdad que gracias por todo. Así es, ¿tú qué quisiera decirle a ella? Que es lo máximo, que estoy súper orgullosa y que nada, aquí un torneo más y faltan mil más, y siempre estando juntas, entrenando full, y que es lo que nos toca, ¿no? Porque nos encanta ser reun, seguir haciendo.